Hola amigos y amigas de YouTube Hoy vamos a aprender a hacer un alioli un joli, un aceite la gente lo llama de muchas maneras alioli o mayonesa si no le echáis el ajo de una manera muy sencilla y no entiendo, falso mito ¡Vamos a ello! ¿Qué vamos a utilizar? Pues bueno se va a hacer alioli ajos con un ajo grande bastaría, pero estos son pequeñitos que me los ha regalado el Tito Paco muchas gracias Tito y bueno, pues le voy a echar un puño, le voy a echar 4 o 5, dependiendo también de la cantidad que hagas, ¿vale? sal y luego vamos a desmentir que siempre dicen aceite de girasol este es de oliva vaya a ver que se hace perfectamente con el que os dé la gana ¿vale? y luego la leche dicen siempre leche entera no tiene por qué ¿qué pasa? que los los que tienen intolerancia a la lactosa no pueden por supuesto que pueden esta es sin lactosa y semi desnatada además fría ¿vale? porque hay gente que dice que tiene que ser natural que no esta está recién sacada que se ve de la nevera ¿vale? esta fresquita o sea que vamos a desmentir todos esos falsos mitos y vais a ver de qué manera tan fácil vamos a hacer esa libra o mayonesa si no queréis esto ¿tratos que vamos a utilizar? super simple el recipiente donde vayamos a hacerlo ya que ahora veréis que el tema de las medidas es importante pero bueno hasta cierto punto también si hay un vaso como este que es medidor pues bueno lo hacéis ya directamente todo si no pues utilizaréis algún cacharrillo para las medidas y después vertéis donde lo vayáis a hacer la batidora no hace falta que tenga mucha potencia tampoco que hay que ser una maravilla el cuchillo para pegar los ajillos y luego para servir para cuchar pero nada más bueno pues yo comienzo pegando los ajillos creo que se lo voy a echar todo al final porque es que a mí me gusta que pique que sepa adiós ¿vale? primero los cuartos si fuesen más grandes si le quitáis el tallo de dentro pues no no se repetirán tanto no se repetirán de hecho pero que a mí no se me repiten en este tampoco vale pues una vez que están todos cortados ya nada más que pelarlos y al recipiente donde vayamos a preparar la libre evidentemente quien vaya a hacer mayonesa nada más te pasó se lo salta y no tiene que salir los ajillos es la única diferencia ¿vale? os comento vamos a ver la única diferencia de la sinlastosa a la normal es que la sinlastosa es un poquito más dulce bueno bastante más dulce lo único que tenéis que hacer es añadirle un poquito más de sal es la diferencia es la diferencia entre una y otra pero ahora veréis que perfectamente se puede hacer con cualquier aceite y la girasol igual y leche entera semi-desnatada sin lactosa con cada uno lo que quiera mi hijo por ejemplo tiene un tonel de ansiedad a la lactosa por eso compramos esa leche y se hace perfectamente una vez pelados los ajos me lavo las manos limpio bandeja y se llena bueno ahora es cuando viene el verdadero kit de la cuestión proporción de leche de aceite si se echa antes lo uno lo otro vamos a ver siempre se va a utilizar el doble de aceite que de leche si queremos espesar más echaremos más aceite si vemos que nos ha quedado muy poco espesa la quedamos más espesa a base de echarle aceite primero echamos la leche la cantidad de leche que queramos para luego ir echando el aceite echamos la cantidad que creemos que nos hace falta pero si vemos que nos queda clarita pues con echarle más aceite se soluciona entonces medida pues realmente ya he dicho es el doble de aceite que de leche por tanto dependiendo de la cantidad que queráis hacer bueno ya sabéis por ejemplo en este caso vamos a hacer voy a echar 100 mililitros de leche lo hacéis con una taza cogeis un dedillo de leche venga se lo he hecho pues tengo que echarle dos de aceite está clarito un poquito más de aceite hasta que cojáis el punto que queráis en este caso por ejemplo voy a hacer eso voy a echar 100 mililitros de leche semi desnatada y sin lactosa y fría de la nevera me estima que no lo podéis tocar para comprobarlo voy a ver que he echado porque es que no se vea vale ahí está 100 mililitros es que esto está ya gastadillo y me tengo que poner contra luz para verlo pero vamos hay 100 mililitros ¿qué hacemos ahora? pues si hay 100 tiene que ser el doble le tenemos que sumar 200 tenemos que llegar hasta el 300 mililitros ¿vale? estáis viendo que lo he hecho de cualquier manera que no estoy haciendo ahí cosas raras que primero hay que hacer no sé qué no sé cuánto voy a mirar el contrario he echado hasta el 300 es que ahí no puedo ver por mucho que quiera no puedo ver listo esta es nuestra 100 ya nada más batir es más lo hago a velocidad lenta que veáis no hay ningún problema comprobamos vemos que tiene el espesor que quiero me gusta así perfecto ahí está muy bien lo único no le he echado la sal se la podéis echar antes se la podéis echar después ya eso lo que quieras echamos un par de pegotes porque ya os digo esta leche es más dulce a quien le gusta el sabor pues al normal eso ya lo vais probando al gusto un poquito más bueno ya lo habéis visto en un momento listo y rico a la 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 Gracias por ver el video.